¡Suscríbete al canal! ...hacia el presidente Iván Duque y el ministro de la Salud, Fernando Ruiz, con el fin de defender los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, a la dignidad humana y a la salud mental. Que por el simple hecho de tener más de 70 años se suma a la lista de cientos de miles de colombianos que ven en este criterio biológico objetivo una determinación totalmente innecesaria y desproporcionada de parte del señor presidente de la República. La decisión de instaurar la tutela generó polémica en el país, pues para algunos juristas este no era el camino a seguir por Comesaña y su abogado. Lo que había que hacer era demandar la nulidad del decreto expedido por el Ejecutivo y no sería la acción de tutela, porque la acción de tutela sería subsidiaria, sería como última ratio para acudir a ella. Se está a la espera del pronunciamiento de un juez en Barranquilla, a quien por reparto le correspondió la solicitud del profesor Comesaña para poder iniciar entrenamientos con el junior.